El capítulo 100 de Miraculous Ladybug llegó hace un par de semanas, y en este video te vamos a presentar 100 curiosidades y cosas que no viste sobre este capítulo. O al menos eso es lo que me gustaría decir, ¿ya ven que en todo el capítulo se la pasan haciendo referencia al número 100? Bueno, hubiera estado cool hacer 100 datos curiosos, pero la verdad, resumiendo lo que sí es curioso de verdad, y no metiendo cosas solo para rellenar el video, tan solo logramos obtener 25 datos curiosos. No te preocupes, probablemente hay muchas cosas de este video que en el capítulo no pudiste notar a primera vista, pero te las vamos a decir absolutamente todas. Así que sin nada más que decir, estas son 25 curiosidades, secretos, detalles, ocultos que quizá no viste en el capítulo efímero. Capítulo 100 de Miraculous Ladybug. Número 1 Las referencias al número 100 Claramente este capítulo al ser el número 100 tenía que ser un capítulo muy especial, y el propio capítulo dentro de lo que pasaba en él nos dio varias pistas. Por ejemplo, Gabriel le dice a Emily que podría comenzar de nuevo todo lo que había hecho 100 veces si así fuese necesario. También dijo que volvería a intentarlo 100 veces para conseguir las joyas, esto al inicio del capítulo. Además, la marca de Gabriel celebra su colección número 100, lo cual no sé si tenga mucho sentido la verdad, pero bueno, era referencia al número 100. Por ejemplo también, Viperion intenta 100 veces abrir la caja fuerte de Mulak, el villano al inicio del episodio. Después de revelar su identidad a Ladybug, Adrien le dice que la expectativa de conocer su identidad hace que su corazón lata 100 veces por minuto. Cosa que está arriba del promedio la verdad, así que Adrien mejor deberías ir al médico. Gabriel le dice a Adrien que han pasado 100 semanas desde la desaparición de Emily, lo cual no tiene mucho sentido que digamos, ya que 100 semanas se podría traducir en 2 años aproximadamente. Ya vamos a hablar acerca de esto en un punto en el video, pero dejémoslo como que no tiene mucho sentido que digamos, ¿vale? Durante la línea de tiempo alternativa, donde Gabriel descubre que Adrien es Cat Noir, menciona que ha hecho 100 intentos para obtener los Miraculous de Ladybug y de Cat Noir. Vaya que eso sí que es esfuerzo. Su Han ha sido un guardián durante 100 años, lo cual significa que Su Han tiene también más de 100 años, aproximadamente similar a la edad que tiene el maestro Fu. Su Han probablemente más, porque si nosotros vemos el capítulo de Furious Fu una vez más, podemos ver como es que Su Han parecía ser una especie de maestro del maestro Fu, así que tendría que tener más edad. Número 2. No tiene sentido que ya hayan pasado 100 semanas desde la desaparición de Emily, puesto que en el capítulo Félix de la tercera temporada, se nos dice que ha pasado un año desde su desaparición. Y desde el capítulo Félix de la tercera temporada a este efímero, no ha pasado un año por supuesto. Si no, ya hubiéramos visto a los personajes subir de nivel en su escuela, quizá ya incluso graduarse y cosas así, lo cual no tiene sentido. Así que el diálogo de Shadow Moth en efímero simplemente fue por hacer referencia al número 100, pero mucho sentido que digamos, la verdad es que no tiene. Incluso ya habríamos tenido otro capítulo de San Valentín, de Navidad, y así no ha sido el caso, así que Gabriel, bueno no Gabriel, más bien, en fin, ustedes saben cómo es Miraculous Ladybug. Número 3. El trágico destino que sucederá si se revelan las identidades, y es algo que Cat Blanc y este capítulo efímero nos ha mencionado. Ya sabemos que mientras exista un Hawk Moth que sea Gabriel Agrest particularmente, no se van a poder revelar las identidades. Este capítulo fue una especie de What If, mencionado por los escritores de este show, y básicamente la idea principal de este capítulo era mostrarnos que no se pueden revelar las identidades mientras Gabriel Agrest siga siendo Hawk Moth. Lo que sucedió en este capítulo efímero fue una calca de lo que sucedió en Cat Blanc. Si nosotros lo podemos enumerar en pasos, lo primero sería, paso número 1, se revelan las identidades, no importa quién la descubra primero. Paso número 2, viven felices un rato, enamorados, siendo novios, y todo bien. Paso número 3, por ese motivo, por el hecho de que se han revelado las identidades y por ende se hicieron novios, pues por lo tanto Gabriel se enterará de la identidad de Adrien. En el caso de Cat Blanc fue Natalie, pero el hecho fue que fue gracias a que Marinette fue a terminar con Adrien, es decir, amor, y en este caso fue porque iban a tener una cita y porque Adrien le dijo Milady a Marinette. Igualmente, el hecho al final fue el amor. Así que, todo esto propicia que Gabriel se enterere de la identidad de Adrien, lo cual lleva al paso número 4, que Adrien descubra la verdad sobre su madre, lo cual eventualmente va a suceder siempre y cuando se siga esta cadenita de sucesos. Y el paso número 5 es que Adrien se ha akumatizado, en Cat Blanc fue como Cat Noir y en este capítulo fue como Adrien, en efímero, ¿vale? Así que, conclusión, no hay un destino bueno mientras Gabriel sigue siendo Hawk Moth. Número 4, ¿Luca recuerda todo? Bueno, esa es una de las cuestiones y preguntas de este capítulo, y es que en el momento en el que Shadow Moth ya está cumpliendo su deseo y está reconstruyendo, por así decirlo, la realidad, Zaz usa su segunda oportunidad. Aquí la pregunta es, ¿Luca también se acuerda? Pues la respuesta es que no, porque en realidad fue el Kwami el que hizo todo, así que más bien, el único que vivió los sucesos de efímero y sabe todo esto, es nada más y nada menos que Zaz. Así que podríamos decir que muy probablemente él también sabe la identidad de Adrien Cat Noir ya, digo, creo que era obvio por el capítulo de Wishmaker, pero también la sabe gracias a efímero, y además sabe que hubo una realidad donde Shadow Moth sí que consiguió los Miraculous y casi propicia el fin del mundo. Así que Zaz tendría que ir a terapia, pero bueno, al menos Luka no está tan traumado, él no lo vivió, ¿vale? O bueno, sí lo vivió, pero no lo recuerda. Número 5, ¿Por qué Bonix no intervino? Es una de las preguntas también que la gente se hace, y bueno, la respuesta es muy simple, Bonix solo interviene cuando ya hay un suceso demasiado catastrófico que puede eliminar las líneas del tiempo. Bueno, más que líneas del tiempo, la línea del tiempo. Hay que decir que Miraculous no tiene múltiples líneas temporales, Miraculous no es como Avengers Endgame o como por ejemplo Dragon Ball Z. En estos dos ejemplos veíamos como es que a pesar de que tú cambiabas un suceso en el pasado, otra línea temporal se ramificaba, y eso creaba múltiples líneas temporales con múltiples realidades, en donde una cosa sí sucedía, en donde otra cosa no sucedía, y así. Como por ejemplo, no sé, existe una línea temporal donde tú sacas 10 en la escuela, y otra línea temporal en donde repruebas todo, ¿sabes? Eso es a lo que me refiero. Sin embargo, Miraculous Ladybug no es el caso, con Miraculous Ladybug aplica lo de volver al futuro, es decir, una sola línea temporal donde si tú haces algo malo en el futuro, pues puede que acabes eliminándote a ti mismo. Lo vimos en Cat Blanc, en Cat Blanc sí coexistió una línea del tiempo que era donde Cat Blanc había destruido todo, pero en este caso tendría sentido que Bonix interviniera, puesto que si no lo derrotaban, iba a eliminar la existencia de todos y de todo el tiempo, de esa línea temporal. Si fuera otra línea temporal alterna, no tendría sentido que una Bonix existiera, porque si no Bonix, tendría que encargarse de todas, y ese no es el caso. Podríamos decir que Bonix hubiera dejado que Cat Blanc existiera, y nada más por buena onda lo salvó en caso de que fuera otra línea temporal, porque en teoría no hubiera afectado a su línea temporal original, que es la de Marinette, la que todos conocemos. Y en ese caso, no todo tendría que suceder como tiene que suceder, que esa es la razón del por qué en Efímero no intervino. En Efímero no intervino porque todo iba a ser compuesto por Zaz, y ella lo sabía, así que al final todo iba a regresar a la normalidad. No estaba esa opción de que hubo una línea temporal donde Shadow Mod sí logró su cometido, no, más bien lo borró, porque en caso de que sí lo hubiera logrado, probablemente Bonix sí hubiera intervenido. Así que ahí está, no sé si me expliqué bien, espero que sí lo hayas entendido, y si no te recomiendo ir a ver el video de la predestinación, que lo puedes buscar así en mi canal, Predestinación a Tania LFD, y lo vas a encontrar con una explicación mucho más extensa de los viajes en el tiempo y cómo se maneja el tiempo en esta serie. Número 6. Efímero, la palabra, significa algo de corta duración, y en el capítulo se hace referencia a esta palabra, como por ejemplo, el corto periodo de tiempo de Marinette y Adrien saliendo como novios. O también el akuma de Adrien que apareció en pantalla por menos de un minuto, fue efímero, ¿saben? Su presencia fue efímera, aunque también el akuma de Adrien se llamaba así, gracias a su poder, lo cual es otra referencia al nombre del episodio. O incluso también la palabra efímero podría hacer referencia al deseo de Gabriel y la corta duración que tuvo, que sí, gracias a Luca y a Zaz, es que no pasó absolutamente nada. Número 7. Esta es la tercera vez que Shadow Mod descubre la identidad de Cat Noir. La primera vez fue en Cat Blanc, la segunda vez fue en Wishmaker y esta tercera fue en Efímero. Número 8. Este episodio tiene a Ladybug reclutando a la mayor cantidad de aliados para derrotar a un villano akumatizado. En esta ocasión fueron 9, aunque sinceramente creo que hubo algunos que no tuvieron que estar ahí, como por ejemplo Tigresa Púrpura que no apareció, como por ejemplo Piguela que sinceramente no sé qué tenía que hacer ahí, creo que su presencia fue innecesaria. Y Rey Mono. Rey Mono tampoco hizo nada a pesar de que su poder probablemente hubiera hecho que Ladybug salvara el día. Quiero decir, Rey Mono tiene el poder de alterar los poderes de los akumas, ¿no? Entonces, ¿por qué no usó su banana o su bastón para poder alterar el poder de Mulak y de esa manera poder entrar a la caja fuerte y quitar el akuma? No lo sé, creo que la aparición de Rey Mono sí fue justificada, pero como no lo usaron, no tiene sentido. Sinceramente, lo vi muy innecesario, la verdad. Número 9. Esta es la primera vez que se ve el poder del rayo de Ryuko en pantalla. No lo habíamos visto, ya que en Ikari Gosen Ryuko utilizó el poder del viento y del agua, pero no el del rayo. Número 10. Se desconoce si los guardianes, en el caso de Suhan, estaban tan asustados de que los Mirakilos terminaran en las manos equivocadas, y por eso nunca crearon su personal, sus armas, para encontrar joyas que faltaban, o si en caso de que no estuvieran seguros de la identidad de un propietario. En ese caso, a Suhan le falta un poco de visión, ¿no lo creen? Bueno, si hubiera sido así, probablemente yo hubiera encontrado el Mirakilos de Hawk Moth y ya hubiera ido por él, desde hace muchos capítulos. Número 11. Cuando Lucas se separa de Marinette, al otro lado de la pared de las alcantarillas, se le ve alimentando a Zaz con un artículo blanquecino, que según el director de doblaje de Estados Unidos, se trata de tofu. Así que, así como a Marinette le gustan las galletas, a Plack le gusta el Camembert, y a Trix le gustan las uvas, a Zaz le gusta el tofu. Mi pregunta para ti, y la trivia del día de hoy es, ¿tú has probado el tofu o no? La verdad es que yo sí, y no podría decir que soy muy fan. La verdad, no me gusta mucho. Número 12. Luka es el tercer portador en conocer la identidad de Suhan. Los otros dos, naturalmente, son Ladybug y Cat Noir. ¿Luka ya está? Luka es un personaje que tiene mucha información, ¿no lo creen? ¿Ya sabe la identidad de los dos superhéroes, de Ladybug y de Cat Noir, y ahora sabe la identidad del maestro? No lo sé, creo que Luka por algo se está enterando de todo, quiero creer. Número 13. A pesar de ver las akumatizaciones de la sirena y el mimo, estos no tienen amuletos mágicos que sirvan de protección contra los akumas. No sabemos si es porque esta es la primera vez que son akumatizados desde que Ladybug descubrió este poder, o si esto es una incoherencia del show. En dado caso, también es un poco ilógico que no se le ve como Marinette le ha dado un amuleto a la sirena o a el mimo. En teoría, tendría que haberse los dado, ¿no? Y no lo vimos en pantalla. Bueno, no lo sé, quizá ya esto sea innecesario. Número 14. La escena en la que Gorisila sube a la torre Montparnasse es una referencia a la película King Kong. Claramente, digo, creo que esto es algo que todo mundo pudo notar. Y es que en la película de King Kong también se alcanza a ver como King Kong sube al Empire State de Nueva York. Así que, bueno, referencias. Número 15. Con Sass utilizando su poder por cuenta propia, esta es la séptima vez en la serie en la que un Kwame usa su poder sin un portador. ¿Tú sabes cuáles son las otras? Yo te doy dos pistas, o tres, mejor dicho. La primera fue Plagg en el capítulo de la Batalla de las Reinas utilizando su cataclismo. La segunda fue en Optigami donde el Kwame del caballo usó su poder. Y la tercera fue en The Rest Family cuando Tiki usó su poder para usar esta galleta gigante. ¿Pero te sabes las otras? Déjalo acá abajo en los comentarios si es que sí te la sabes, ¿vale? Número 16. Se revela que cuando se usa el poder absoluto de los Miraculous, el universo actual será destruido y se construirá uno nuevo con el deseo ya cumplido. Es decir, si yo deseo una PlayStation 5, pues se va a destruir el universo, pero en esta nueva realidad yo ya voy a tener mi PlayStation 5 y probablemente alguien al azar en todo el mundo ya no la va a tener, solo una persona. Es así como funciona el deseo de los Miraculous. No es que tú tengas que llevar como tributo a alguien, más bien a alguien al azar se le va a quitar lo que tú deseas y ya está. Si tienes dudas sobre cómo funciona el deseo de los Miraculous, te recomiendo que vayas a ver el video en donde hablamos sobre la teoría de Simarinet M, no puedo decir la palabra, de Simarinet M en el capítulo efímero, ¿vale? Número 17. En teoría, este es el capítulo en el que un poder de portador de Miraculous es usado más veces. Este poder es la segunda oportunidad, que si nosotros lo vemos, pues es usado 102 veces. 100 veces de las veces que trató Luka de entrar a la caja fuerte de Mulac y las otras dos veces, por supuesto, cuando Luka está ayudando a Ladybug con este tema de conocer la identidad de Cat Noir y la otra cuando Zaz usa su poder para retroceder en el tiempo. Así que, 102 veces, vaya que es demasiado. Número 18. La canción que canta Astro Cat cuando están regresando al planeta Tierra después de ya componer todo, que él llama Catastustra, es una referencia a la canción, o al poema más bien, Also Sprach Zarathustra, que es un tema que se utiliza a menudo para representar el espacio desde que se utilizó en la película 2001, Una Odisea al Espacio. Pero además, la canción como tal es un poema sinfónico que fue compuesto por Richard Strauss en 1896 y que fue inspirado gracias al filósofo Friedrich Nietzsche y su novela Thus Spoke Zarathustra. ¿Sabías todo esto? Bueno, tiene... Para mí este es el dato más padre. Y es que ya sabemos que Miraculous Ladybug sí que tiene referencias a varias cositas. Está bastante, bastante cool, la verdad. Creo que es una de las cosas que más me gusta de la serie. Número 19 Juana de Arco aparece en este capítulo también. En esta serie, ella es una antigua portadora del Miraculous de Ladybug. Sin embargo, en la vida real, ella fue una guerrera francesa que vivió aproximadamente hace 600 años. Nació un 6 de enero de 1412 y murió un 30 de mayo de 1431. Ayudó a poner a Carlos VII en el trono francés durante la Guerra de los Cien Años. Número 20 Rey Mono se ve inicialmente corriendo junto a Tigresa Púrpura, pero luego se ve corriendo solo en una escena posterior, del lado izquierdo. Y además, está corriendo de manera muy, muy extraña. Casi, casi que digamos antinatural. Sí, da un poco de risa, también da un poco de miedo. Número 21 Durante la escena donde los héroes juntan sus puños, ya cuando vencieron a Mulac, se pueden ver varios errores. La mano de Ryuko está mal coloreada de gris, por ejemplo, cuando debería ser negra. Y también, en Vesperia, se alcanza a ver que las yemas de sus dedos les falta la parte negra del traje. Y sí, este capítulo podríamos decir que es uno de los capítulos de la cuarta temporada con más errores. Número 22 Durante toda la escena cuando Adrien descubre a Emily, su teléfono está en su mano izquierda, pero cuando ésta se transforma en efímero, ya podemos ver que está en su mano derecha. ¿Tiene sentido? No, la verdad es que no. Número 23 En la escena donde Ladybug trata de llamar a Cat Noir cuando están persiguiendo a Mulac, ella ya tiene puesto el nuevo traje del amuleto encantado, a pesar de que en ese momento todavía no lo había invocado y de hecho, procede a invocarlo segundos después. Así que no tiene sentido que ya tuviera ese traje. Número 24 Al final del episodio, América del Norte está bajo la luz del sol. Debido a que Nueva York está en la costa este, esto quiere decir que está aproximadamente como a 5 o 7 horas detrás de París. Entonces, eso quiere decir que aprox en Estados Unidos tiene que estar un poquito más oscuro, ya que deberían de ser las 5, 7 u 8 pm, dependiendo más o menos de a qué tantas horas esté detrás de París según el uso horario. Así que no tiene sentido que esté bajo la luz del sol. Número 25 ¿Por qué Trix está en la caja de Marinette? Bueno, o bien, este es un error y el Kwami está ahí, aunque no debería de estarlo, cosa que ya hemos visto, por ejemplo, en el capítulo Kwami Buster, que cuando Marinette se pone el Miraculous de Multimouse y va a rescatar a Tiki, Tiki está ahí cuando no debería de estarlo, pues podría ser un error similar. Los Kwamis también aparecen y desaparecen. O también podría ser que, en el capítulo Killing, que es un capítulo antes de los sucesos de The Rest Family y Efímero, Marinette le haya quitado ya de manera permanente el Miraculous de Reina Rush a Alia. Aunque esto no sé si tiene mucho sentido, yo lo dejo como una posible hipótesis, ya que no hemos visto a Killing. Killing nos dará la respuesta a esto. Bueno, ahora sí, sin nada más que decir, estas fueron curiosidades, secretos, cosas que no viste, errores del capítulo 100, Efímero. Espero que este video te haya gustado, y sin nada más que decir, no olvides darle like a este video y comentarlo, para que el algoritmo nos trate bien y mucha más gente se pueda enterar de cosas que a lo mejor no vio, de uno de los mejores capítulos de Miraculous Ladybug. Ahora sí, sin nada más que decir, de tu lado derecho estará apareciendo un video donde hablamos sobre la alerta Miraculous, un nuevo portador o la primera imagen del final de la temporada 4. Ve a ver ese video si te interesa, este nuevo spoiler. Y de tu lado izquierdo estará apareciendo un video donde hablamos sobre un spoiler olvidado de un personaje del futuro que en teoría se nos spoileó el año pasado y debería aparecer en esta temporada y no lo hemos visto. ¿Quién será? Ve a ver ese video si te interesa ese misterio. Sin nada más que decir, nos vemos.